Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario. Como siempre vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da todos los días de estar aquí junto a todos ustedes. Tu familia, mi familia, nuestra familia de béisbol caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús. A este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes. Juan Soto y Pete Alonso a los Mets de Nueva York en el 2025. Steve Cohen que es el dueño de la organización de los muchachos de Queens. Tiene un cheque en blanco para Juan Soto y quiere traer de vuelta a Pete Alonso. Y los Mets de Nueva York estarían bailando en un solo pies si esto se da. Sería una atracción grandota. Traer de nuevo a uno de sus peloteros a franquicia y llevar al dominicano Juan Soto que ya es un líder en la ciudad de New York, ahora a la ciudad de Queens. Se lo estarían robando a los muchachos del Bronx y se descuidan. Steve Cohen dijo que tiene dinero para pagar por Juan Soto. Vamos a ver lo que dice el señor Scott Bora, el mago de las negociaciones en el mundo del béisbol. De eso y mucho más le vamos a hablar ahora mismo aquí en Béisbol Caliente. Recuerda aquí debajo www.béisbolcaliente.com Tu página web, mi página web. ¿Para qué te digo esto? Puede anunciar tu producto, puede anunciar tu negocio, puede ir a buscar informaciones y usarla en tu página, en tu canal de YouTube, en tu Instagram, en tu TikTok, en tu Twitter, en tu Instagram, como tú quieras. También en, ¿cómo se llama esto? En WhatsApp. Vaya a Béisbol Caliente, utilice nuestro contenido que están ahí para el disfrute de todos ustedes. Esta página www.béisbolcaliente.com es de ustedes. Así que gracias de todo corazón por el apoyo. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X y lo que era Twitter. Asimismo, Béisbol Caliente y también en Facebook. Búscanos como Pedro Rosario. Recuerda, dando me gusta, gana dinero aquí y en Bainesport. Vamos a seguir con las informaciones del mundo del béisbol, de las grandes ligas. ¿Qué más tenemos por aquí? El niño, Fernando Tatis Jr., el pelotero dominicano que está en la boca de todos y vamos a ver el por qué. Cuatro equipos que podrían lograr un cambio con los padres de San Diego por Fernando Tatis Jr. ¿Cómo? Así como lo oyen, eso viene rumorándose hace mucho tiempo ya. Analistas de las grandes ligas han sugerido que un grupo de equipos podría interesarse en pactar un trapazo con los padres de San Diego por el astro dominicano. Y aunque es bastante improbable, siempre hay que evaluar cada escenario que tenemos por aquí. Así, periodistas y seguidores de la MLB están activos tratando de medir las posibilidades de que se cumpla una predicción de Dan O'Doodle, analista de MLB Now, que piensa que los padres de San Diego pueden considerar un cambio por Fernando Tatis Jr. Creo que sería candidato por un par de razones. Tiene 25 años de edad y puede ver contratos. Vamos a ver. Y puedes ver contratos en el juego que fueron movidos de equipo. O sea, vamos a ver lo que quiere decir este periodista. Puede ver contratos que fueron movidos de equipo. Claro, si mueven un pelotero de un equipo a otro, ese contrato se va. Claro que sí. Pues esto es lo que dijo. Puede ver contratos en el juego que fueron movidos de equipo. Están Don Cano, Arenado, Fielder, que tenían grandes contratos y todos estaban entre los 28 y 30 años de edad. Ellos fueron cambiados. Así que eso es lo que quiere decir. Eso lo dijo Mr. O'Donnell. Este hombre estima que un grupo de 7 o alrededor de 8 equipos de las grandes ligas pueden estar tras las pistas de Fernando Tatis Jr., esa super estrella, el niño de los padres de San Diego. Se entiende que no cualquier equipo podrá aspirar a sumar a Tatis Jr. a sus filas por el monto de su contrato de 340 millones de dólares por 14 años. También un eventual movimiento que involucre al jardinero de los padres de San Diego estará condicionado por el interés en las grandes organizaciones por Juan Soto. Ay, Dios mío. Vamos a ver de qué se trata esto que me ha dejado sorprendido. Los afilis de Filadelfia. Parece una locura, pero un antiguo ejecutivo de los Rocky de Colorado y analista de MLB Network, Dan O'Donnell, planteó en esta semana la posibilidad de que San Diego y Filadelfia cerraran un trato que involucre a Fernando Tatis Jr. Es poco factible que algo así suceda por la forma en que el salario del dominicano será incrementado, pero lo que O'Donnell propone es que los afilis de Filadelfia asuman este compromiso a cambio de entregar a Nick Castellano, que comenzó muy flojo en la ofensiva en esta temporada, con promedio de 186, 2 honrones, 9 remolcadas y que cobrará 20 millones de dólares por año hasta el 2026. Y al derecho, Mick Abel, que está entre los 50 mejores prospectos de la MLB. Este hombre está dando sus creencias, verdad, sus veredictos, sus ideas. Están compartiéndolo aquí y los marineros de Seattle. Este equipo están dispuestos a pelear en el avance a los play-offs en esta temporada y pueden permitirse soñar con la posibilidad de sumar a Tatis Jr. a su line-up para que acompañe en la ofensiva y en los jardines a su compatriota Julio Rodríguez. En Seattle podrían absorber el contrato de Tatis Jr. y le conseguirían un lugar en la alineación. Si bien a Mitch Hanniger le quedaría un año más de convenio laboral, por lo que moverían al veterano al jardín izquierdo. ¿Qué más tenemos por aquí, señores? Esta noticia me ha dejado paralizado a los Dodgers de Los Ángeles. Tatis Jr. a los Dodgers. Eso es lo que dice. Vamos a ver. Tatis Jr. a los Dodgers. ¿Estás seguro? Todo cabe dentro de lo posible. Todo cabe dentro de lo posible, aunque a primera vista luzca bastante improbable. En un escenario hipotético hay una oportunidad de ver ese movimiento por dos razones. Una es que el equipo de Los Ángeles no hay un dueño absoluto del jardín derecho una vez que Teoscar Hernández se vaya a la agencia libre. La otra es que el diferimiento de los pagos del contrato de Choyotani le da flexibilidad para mover sus finanzas. Y eso haría posible la llegada del dominicano Fernando Tatis Jr. para terminar de blindar el line-up. Les convendría por muchas razones, entre ellas, su conocimiento de la División Oeste de la Liga Nacional. Díganme ustedes, desde ya, ¿qué creen, señores? Damos su comentario aquí. Azulejo de Toronto. El equipo de los Azulejos están siendo mencionados como candidato a entrar en la pelea por Juan Soto. Lo que indica que tienen suficiente solvencia económica para encarar un contrato de esa magnitud. Y aunque siempre hay espacio para sorpresas, todo apunta a que no podrán competir con los equipos de New York. Eso lo llevaría a considerar un escenario en busca, señores, de nada más y nada menos el cambio por Fernando Tatis Jr. para que asuma el liderazgo ofensivo en el equipo, entendiendo que con su adquisición podría quedar sin efecto el plan de darle una extensión de contrato a nada más y nada menos que a Vladimir Guerrero Jr. Y yo creo que esta gente, si no le han dado esa extensión de contrato a Vladimir, pues aparentemente no lo quieren hacer. Así que vamos con más la información del momento. Juan Soto, Pete Alonso para los Mets de Nueva York. Vamos a ver los Mets de New York y su dueño Steve Cohen buscarán firmar a Juan Soto y a Pete Alonso para el año que viene. Llámense la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Y es que el dominicano Juan Soto y el inicialista estadounidense podrían compartir en el Live Note de los Mets de Nueva York en la próxima temporada, según esto que dice de la siguiente manera. La chequera de Steve Cohen y los Mets de Nueva York parece estar preparada para invertir a lo grande en el 2025, un año en el que su principal figura Pete Alonso se convertiría en agente libre y también lo hará Juan Soto, estrella de los Yankees de Nueva York. Soto, Pacheco y Alonso serán los agentes libres más importantes del mercado y Steve Cohen, dueño de la franquicia de Queen, quiere a las dos estrellas jugando en el mismo equipo. Será atrevido ya que tendrá que ofrecer un acuerdo de al menos 500 millones de dólares para Juan Soto y 350 millones de dólares para Pete Alonso. Muchos pueden pensar que los Mets de Nueva York irán por Soto en vez de Alonso, pero si eres Steve Cohen, puedes probablemente ir por ambos jugadores, dijo Ken Rosenthal, reconocido periodista. Soto actualmente está bateando para 316, 429, 553 con varios honrones, dice 7 alrededor de 8 honrones, 7 u 8 honrones por ahí para no equivocarnos, 7 u 8 honrones, dice este contenido de prensa en 114 turnos hasta el momento, hasta ahora. Esto es 114 turnos al bate. Por eso no será nada fácil que los Yankees de Nueva York lo dejen ir sin antes ofrecerle un buen acuerdo. La ofensiva de los Yankees de Nueva York ha tenido problemas en algunas ocasiones en esta campaña, pero Soto ha escapado de ello. Tener en la alineación a Juan Soto como tercero en el orden y Alonso como cuarto toletero significa una de las mejores duplas que se han visto en los últimos años en la MLB. Esto sería lo que va a significar si se da esto que dice el contenido de prensa para el 2025. Juan Soto llega a los Mets y Pete Alonso regresa. Pues si hay un equipo con la capacidad financiera para realizar ambos movimientos, son los Mets de Nueva York y su dueño Steve Cohen. Señores, se lo vengo diciendo a este hombre no le tiembla el pulso y a ti te tiembla. Dale me gusta, gana dinero aquí en Béisbol Caliente. Vete a Béisbol Sports, dale me gusta y gana dinero. Recuerda www.béisbolcaliente.com, nuestra página web, tu página web para que anuncie tu producto, tu negocio o simplemente para que vaya y te haga eco de nuestra noticia. La busque, la use, la comparta. Así que yo soy Pedro Rosario, Steve Cohen Caliente y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, 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 gracias.